Música Saludos, tiempo de cada deporte en Canal 54 Pozo Blanco en este lunes 20 de abril entramos en la sexta semana de confinamiento por la pandemia del coronavirus el deporte pozalbense vuelve a dar muestras de su solidaridad y es que ante la situación que está viviendo en nuestro país con motivo de la epidemia del COVID-19 la Junta Directiva del Club Open Diputación de Pozo Blanco ha realizado una aportación de 16.000 guantes a los distintos centros residenciales de nuestra localidad esta decisión ha podido hacerse realidad gracias a la donación de todas las cuotas de nuestros socios en este año 2020 set y partido frente al coronavirus el eslogan del Club Open Ciudad de Pozo Blanco a la espera de la notificación definitiva por parte de la Real Federación Española de Fútbol en torno a la continuidad o no de las distintas categorías del fútbol español la Real Federación Andaluza de Fútbol ha remitido ya a la española el resultado de la consulta sobre el parecer del fútbol y futbolsal andaluz en relación a la propuesta de la finalización de las competiciones planteada por el organismo de fútbol nacional la Real Federación Andaluza ha realizado el estudio tras consultar al 100% de los clubes de la categoría nacional de fútbol y futbolsal en la modalidad masculina y femenina un total de 172 de los que una mayoría casi absoluta ha votado a favor de la consulta efectuada por la Real Federación Andaluza de Fútbol a todos los clubes nacionales implicados se desprende que casi la totalidad de los clubes está de acuerdo con la propuesta de la Real Federación Española de Fútbol a dar por finalizada la competición regular que ya no haya descenso y optar por una fórmula express para concluir los campeonatos la totalidad de los clubes, 172, está de acuerdo con finalizar en este momento la competición regular de los 172, 169 está de acuerdo con que no se produzcan descensos mayoritariamente se acepta la fórmula del playoff express planteado por la Real Federación Española de Fútbol como fórmula para la conclusión de los campeonatos 170 de 172 un alto porcentaje prefiere que para dilucidar los equipos que ocupen las plazas del playoff se respete lo indicado en las normas de competición los clubes clasificados del quinto al octavo solicitan una ampliación de las plazas respecto a lo que dice la norma para que en el playoff participen del primero al octavo los clubes también consideran que los primeros clasificados deben tener algún tipo de beneficio los datos de esta consulta revitidos a la Real Federación Española de Fútbol se acompañan con una documentación consistente en varias propuestas de finalización de la competición planteada a modo individual por alguno de los clubes consultados en tercera división 38 clubes de ellos 33 proponen que el playoff sea de 4 equipos con varias propuestas para el ascenso 3 clubes proponen playoff de 8 equipos un club propone otro número y otro de los 38 no participa Hablamos ahora de fútbol femenino la asociación de clubes de fútbol femenino ha solicitado a la Real Federación Española de Fútbol que no se den por finalizada todavía las competiciones de la primera y la recto Iberdrola tanto los clubes de la primera Iberdrola como los de la recto entienden precipitada la intención de la Real Federación Española de Fútbol y solicitan un marco de diálogo entre la Federación y la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino para evaluar la situación durante las próximas semanas Los 13 clubes de la primera Iberdrola de forma unánime entienden que resulta precipitado tomar la decisión de dar por finalizada la competición en este momento el impacto tanto económico como sobre la integridad de la competición sería tan importante deberían apurarse al máximo las opciones y plazos antes de adoptar una decisión tan importante Esta ha sido también la postura mayoritaria de los miembros de la Junta de la Segunda División los clubes que participan en la recto Iberdrola a pesar de que las circunstancias que se dan en esta competición y en sus clubes son diferentes a la primera Iberdrola la mayoría de los clubes entienden que debe esperarse un poco más antes de tomar la decisión de finalizar esta competición De esto y de la actualidad del pozalbense femenino vamos a hablar con la presidenta del club pozalbense Eva Navarro que en su día de descanso ella es auxiliar de enfermería y trabaja en el hospital comarcal Valle de los Pedroches nos atiende amablemente en el confinamiento de su casa Eva, presidenta ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo estás? Bien Aquí estamos confinadas en casa ¿Tenemos alguna novedad en torno a si se va a reanudar o no la competición en la recto Iberdrola? De momento ahora mismo todavía no sabemos nada el jueves se pusieron en contacto conmigo la Federación Andaluza bueno para preguntarnos un poco y sondar qué es lo que pensábamos y bueno qué creíamos oportuno si la liga se paralizara o continuara y entonces bueno nosotros estamos gracias a Dios en una posición bastante buena estamos las séptimas con lo cual ni nos beneficia ni nos perjudica que la liga se pare ¿no? Tenemos algún tipo de problemilla con el tema nuestro de jugadoras puesto que tienen el contrato hasta el día 31 de mayo y entonces pues si la liga se prolongara pues ya tendríamos que ver a ver cómo estudiar las cosas para para que ellas continuaran pero vamos nosotros le dijimos bueno yo hablé con Martín en concreto y bueno le dije que que a nosotros evidentemente nos daba igual que la postura que la Federación más conveniente creyera que fuera la que tomara hace un momento nos hacíamos eco de esa nota de prensa de la asociación de clubes de fútbol femenino que solicitaban a la Federación que se terminara el campeonato una anividad en torno a la primera Iberdrola y una mayoría de la reto de la reto que también prefieren que termine la competición ¿has podido sondear al resto de presidentes de este grupo de la reto? a ver yo he hablado con alguna gente que está también en este mundo y bueno evidentemente los dos que estaban en los últimos puestos pues dicen que aún así no justo todavía para la liga puesto que a ellos le quedaban ocho partidos y a lo mejor podrían salir del descenso pero bueno no sabemos como estamos aquí a lo que nos vayan marcando y parece ser que en principio no va a descender nadie y están ahí estudiando la Federación a ver qué es lo que pueden hacer ni que descienda ninguno y jugar los primeros puestos digamos a partido único bueno no saben cómo lo van a organizar todavía de hecho nosotros estamos pendientes de que la Federación ya nos confirme algo que es una de las cosas que nos dijeron que en esta semana no lo dirían ¿y tú qué crees que va a pasar? yo no sé yo pienso que esto se separará porque de la manera que están las cosas ahora mismo la situación que tiene España ahora mismo la verdad que tampoco pienso yo que haya un tema de ilusión por jugar partidos ni de nada ahora mismo yo creo que las cosas están centradas más en otras circunstancias más que en el fútbol toca esperar por cierto que no sé si ya tenéis comunicación oficial o no en torno a ese ERTE que presentaba ahí a últimos del pasado mes de marzo era el segundo equipo cordobés después del Ángel Jiménez de Puente Genil de Balonmano de la Asoval ¿hay algo nuevo sobre este respecto? El tema nosotros lo presentamos y nos dijeron que mínimo a lo mejor cinco días teníamos que esperar para una resolución la resolución no nos llega ni nos ha llegado todavía yo me puse en contacto con el abogado con Juan Carlos y entonces él me comunicó que por silencio administrativo pues que se supone que el ERTE está aprobado entonces a día de hoy todavía tampoco hemos recibido ninguna resolución como tal creemos que está aprobado pero bueno ya esperas aquí es todo con interrogante y todo una espera y bueno creemos que está aprobado Juan Carlos me dijo que sí que evidentemente al pasar los cinco días más o menos que se supone que ya está aprobado esperemos que así sea nosotros hemos hecho como una paralización del contrato y entonces yo estuve hablando con Juan Carlos y nuestro contrato está ligado digamos que a lo que dure el estado de alarma entonces si por ejemplo el estado de alarma acaba el día 11 de mayo pues evidentemente se volvería a activar los contratos nosotros estamos aquí pendientes a ver hasta que la federación nos comunique ya pues reactivaremos los contratos veremos ya la directiva qué decisiones se tomarán y si continuaremos 15 días más es que es lo que también nos van ofreciendo para que podamos hacer si tienen que entrenar las jugadoras o se van no sabemos el club ha podido acogerse a esta modalidad de ERTE porque las jugadoras tienen contratos se cotizan a la segura y social la verdad que nosotros en una de las juntas que tuvimos pues decidimos de que todas las jugadoras estuvieran dando de alta y bueno pues en parte nos ha venido bien para el tema del ERTE porque claro si no no hubiéramos podido presentar nada y de tener todas las jugadoras cotizando su seguridad social y todo pues bueno hemos aprovechado esta situación para poder hacer el ERTE evidentemente ya sabemos esto como saldrán en este grupo sur de la liga recto Iberdrola quedarían ocho jornadas para terminar el campeonato liguero la liga en principio estaba prevista que concluyera el próximo 10 de mayo en casa frente al Granada ¿crees realmente que se van a poder disputar? se oye vamos por lo que se oye por los medios de comunicación porque parece ser que a lo mejor se jugarían cada 72 horas al partido bueno la verdad que es un poco complicado el tema este porque nuestras jugadoras a pesar de que están dadas de alta pero como tal profesionales no se dedican solo a esto hay jugadoras que están estudiando hay jugadoras que están trabajando entonces esto sería un problema ahora para nosotros por el tema de que tendrían que faltar sus puestos de trabajo tendrían que faltar sus estudios pero bueno a ver es que es lo que nos dicen es que ahora mismo la verdad estamos en un limbo digamos que no sabemos ni por donde estamos ahora mismo pienso yo que como yo como nuestro club todos los clubes el patrimonio del pozarabense evidentemente son sus jugadoras creo Eva que hay algunas que no han podido marcharse a su casa ¿no? aquí tenemos con nosotros a Vasca Rocío Carmona que se quedó aquí porque le pilló ya cuando no se podía mover no se podía desplazar y se ha quedado aquí está viviendo en el piso y luego tenemos a Carla y a Natalie las dos panameñas que bueno esto ha sido un poco una situación un poco desagradable para el club porque bueno ya en principio quisieron volar nosotros les dimos todas las facilidades para que pudieran volar por motivos ellas decían que no podían después es cierto que cuando se dictó el estado de alarma ya que no se podían mover ellas fue cuando encontraron vuelo al encontrar el vuelo nos pidieron que las lleváramos a Madrid nosotros que estábamos en el estado de alarma que fue el día 14 cuando se dictaminó todo y ya pues no se podía salir nosotros no teníamos opción cómo acercarla a Madrid y entonces pues las criaturas yo entiendo que la situación para ellas es complicada porque está allí su familia y nosotros siempre lo que hemos hecho ha sido todo por mejor para ellas nosotros hemos facilitado pero entre el torfoyón este de vuelo y toda la historia cuando han encontrado no se ha podido viajar y no le dijimos que buscar a uno del autobús tampoco cerraron las líneas le dijimos pues ha sido un poco complicada para ellas nosotros pues la verdad que las tenemos todos los días y les preguntamos en lo que necesiten porque aquí estamos pero nosotros todos siempre con la mejor intención del mundo yo como madre pues a mí pues me gustaría pero también entendía que ponerla ponerla en un riesgo de volar y todo esto sabiendo lo que había también era una situación complicada y estuvimos hablando de es más fue cuando a los pocos días de que esto de un avión que iba a aterrizar en Ecuador después se tuvo que ir a Quito porque no lo dejaron pues entonces nosotros decidimos le dijimos que por bien de ellas pensábamos que no deberían de volar pero bueno ellas han estado moviendo pero al final han visto que no han podido ser entonces pues un poco en mente las tenemos aquí a ellas pero bueno ya iremos con ellas sufragando los los vientos como vienen antes del parón de las competiciones por el coronavirus corrígeme si me equivoco teníais muy muy adelantada el tema de las renovaciones para el próximo ejercicio ¿no es así? los contratos están ya firmados con algunas jugadoras y con renovaciones y toda la historia pero lo que pasa es que el problema está que como ahora mismo estamos perdidos de no sabemos qué continuidad tendrá la liga cuando empezará entonces estamos un poco ahí que tendremos que ver el tema de cláusulas o a ver qué va pasando pero vamos que los fichas están las renovaciones están grandes y bueno ahora ya hay que esperar que esto pase un poco porque la verdad que bajo nuestro punto de vista desde la directiva no creemos que sea el momento para hacer presentaciones ni renovaciones hasta que esto nos pase un poco ¿no? hay que ser un poco de solidarios con la gente de que sabemos que hay gente que nos está pasando mal y nos plantea nosotros a denunciar y bombardear a lo mejor lo que no vamos a esperar un poquito a que pase este estado de alarma y ya empezaremos otra vez a reactivar las actividades nuestras de la directiva ¿podemos dar ya algunos nombres propios de estas jugadoras las renovadas para el próximo curso? Las renovadas tenemos a bueno tenemos a Victoria tenemos Loba tenemos Juani Torres tenemos Inmaculada tenemos una poca vamos y bueno todavía nos queda gente por hablar estamos pendientes de que nos conteste hablamos con todas bueno nos hemos quedado en un momento que también nos ha pillado esto que no hemos terminado de hablar con todas las jugadoras ¿no? pero bueno si tenemos Rocío Delgado también ha renovado Natalia Montilla bueno ya hay bastantes fichajes que tenemos ya de cara el año que viene cierto es que aún nos queda hablar con jugadoras estamos esperando sus contestaciones también y bueno hay muchas jugadoras que como ya sabes tú se mueves por representantes y que estás pendientes representantes y bueno a ver qué va pasando poquito a poco es que también la verdad que ahora mismo nos hemos quedado parados porque nos hemos quedado como que sin sin ganas de mover no sé ha sido una situación muy extraña ¿no? el equipo la verdad que ha dado todo lo que ha podido y la verdad que vamos a intentar quedarnos con todas las que casi todas nos quedaremos con ellas pero claro tenemos que hablar con ellas el grueso de la plantilla renovada para el próximo ejercicio ¿cómo va el tema del cuerpo técnico y del entrenador? va a continuar Manuel Fernández Peinado al frente del equipo gozalmense el próximo ejercicio Manuel lo continuará con nosotros y bueno hasta de momento no hay ningún otro plan que es lo que además Manolo es uno de los que más se está moviendo también con temas de fichas y con temas de jugadoras y bueno que por cierto desde aquí lo voy a felicitar porque mañana es su cumpleaños y quiero felicitarlo ya de antemano por si sale lo felicitamos Actualmente el pozalmense femenino ocupa la séptima posición de la tabla con 32 puntos de las 22 jornadas que se han disputado ha ganado nueve encuentros ha empatado cinco y ya ha perdido ocho con 36 goles a favor por 39 en contra ¿cómo va a lograr la temporada Eva? Javier es otro mundo totalmente diferente al nivel que esto nos movemos hablamos de todo tipo de viajes de dinero de subvenciones o sea estos otros y como ya te comenté en otra ocasión que me entrevistaste pues la verdad que la temporada ha sido muy complicada y la verdad que súper orgulloso en el puesto que hemos quedado después de todas las circunstancias que nos han surgido que han sido bastantes tú ya sabes como ya hemos comentado algunas veces que no se ha completado banquillo que no hemos llevado convocatoria completa y bueno pero bueno la hemos ido bandeando como buenamente se ha podido y esperemos que esto no vuelva a pasar no que bueno pero ya hemos demostrado que creo que somos un poco capaces de tirar de este timón bastante bastante complicado pero bueno ahí vamos ahora mismo pues de cara ya estamos bueno nos hemos quedado parados con un proyecto bastante ambicioso para el año que viene y bueno vamos a ver si somos capaces de tirar para adelante con esto hace una semana me comentaba alguien que generalmente suele estar bien informado y muy cercano al club también que en el horizonte del Pozalbense es llegar a la máxima categoría del fútbol femenino nacional a la liga y verdola ¿es esto cierto? hombre por ilusión no haría la verdad lo que pasa que es cierto es que hay que tener sobre todo los pies en la tierra esto ya eso conlleva mucho movimiento y bueno yo lo importante es mantenernos ahora mismo en la categoría que estamos y bueno y ya se irá viendo poquito a poco las temporadas que vamos haciendo y si llegaremos yo lo veo nos gustaría por supuesto ahora que esto yo creo que ya eso se nos iría de las manos subir a un equipo de primera pero bueno de momento vamos a intentar sobrellevar esta categoría y yo con mantenerme la verdad que me conformo aquí es una categoría muy bonita es muy interesante para las jugadoras los viajes son diferentes no es lo que estaban acostumbrados viajamos a la isla y bueno vamos a ver si nos quedamos aquí en esta categoría y ya está yo con esta categoría me conformo es complicado el futuro del primer equipo pozalobense que quien sabe si está en la Iberdrola o no y el del segundo equipo las chicas que dirige Juan Estudillo antes del parón por la pandemia del coronavirus comandaban la tabla clasificatoria en la provincial cadete por delante de todo un Córdoba club de fútbol quedan todavía algunas jornadas para terminar la liga no sé si sabemos si se va a dar por finalizada o no la competición han quedado las primeras de grupo han quedado las primeras y las criaturas a mí me ha dado mucha pena porque la verdad que este año tenían para poder jugar la cupa de Andalucía sí quedaban campeonas y entonces bueno había muchos proyectos en mente para las niñas o sea imitarlas llevarlas un día de campo si quedaban campeonas iban ahí a jugar la copa pero bueno aquí nos hemos quedado todos con proyectos y al final pues esto es como todo el hombre propone y Dios dispone no suele decir ese refrán pero bueno que si según se vaya desarrollando pues ya irá robiendo si a estas niñas les tenemos que hacer algo grande también para ellas porque evidentemente cada primera de la liga pues es también complicado ya los equipos van siendo más fuertecitos se han tenido que han tenido que pelear contra el Córdoba y bueno la verdad que son una artista hay muy buena cantidad también en ese equipo la presidenta del pozo albense femenino lucha también contra el COVID-19 desde su puesto de auxiliar de enfermería en el hospital el Valle de los Pedroches donde lleva trabajando un mes ¿no? aproximadamente la verdad que han tenido que reforzar aquí para entrar en el COVID bueno yo ya estoy en la bolsa en una puntuación bastante alta y entonces en el momento que han tenido que hacer un refuerzo para el COVID pues me llamaron y por supuesto yo no me lo pensé me daban el contrato de momento para un mes y me tiré para adelante y dije que esto es lo que hay en mi profesión y en la que yo elegí hoy y bueno que si todo el mundo nos echamos para atrás quien tira de esta batalla ¿no? y bueno la verdad que muy contenta de estar trabajando ahora he tenido la suerte de que nos han renovado hasta el 30 de junio y entonces pues más contenta todavía cuéntame ¿cómo es tu día a día en el hospital Valle de los Pedroches? nosotros aquí gracias pues no había mucho movimiento digamos más de COVID y bueno la cosa ha estado bastante bien ha estado controlada la que ha sido un hospital que ha estado bastante controlado es difícil porque se trabaja con mucha tensión ¿no? el problema es que tiene un alto riesgo el contagio y entonces pues se trabaja con mucha tensión se trabaja con mucha ropa puesta pantallas mascarillas entonces se trabaja mal pero no por nada sino porque se suda de la ropa que llevamos puesta entonces se empañan las pantallas se empañan las gafas y vas como muchas veces así inregulada a trabajar pero yo me siento muy contenta de estar trabajando y de haber trabajado con respecto a este COVID que tenemos y la verdad que es súper satisfecha porque el problema está en que la circunstancia es que te da mucha lástima porque hay mucha gente mayor que ha estado ingresando y están solas no le permiten acompañantes y entonces esta gente te necesita y entonces pues bueno tú estás haciendo un bien le estás ayudando es un poco triste ver a gente con 89 90 95 años ingresa sola en un hospital se descontrola pero bueno la verdad que muy bien yo me siento muy orgullosa de mi profesión es lo más duro lo físico o el tema de la mente Eva básicamente es cansado por el tema este de que te tienes que vestir de cambiar ropa en los EPI y dan muchos paseos porque te llaman al timbre evidentemente están solos te llaman te solicitan pues tú tienes que pero psicológicamente también es muy es un poco pero también el psicológico es también por lo que tenemos a nivel de televisión de tanta la presión que tenemos yo creo de medios de comunicación del COVID que entonces es un poco que te agobian y bueno yo cuando me llamaron me puse muy nerviosa porque evidentemente es una situación que dicen me puedo contagiar y el problema es que yo lo traigo a mi casa están mi hijo están mi marido y es un poco duro yo me hicieron las pruebas del COVID también y hasta los días yo ya organizando aquí en mi casa a ver dónde me iba a confinar yo en caso de que saliera positivo organizando mi habitación organizando un poquito todo es complicado y psicológicamente creo que la gente que estamos trabajando tenemos que estar muy fuerte mentalmente por todo lo que se ve por todo lo que se escucha pero vamos las dos cosas son duras pero yo creo que más el psicológico que el físico entiendo que vuestro trabajo no termina ahí cuando lo hace la jornada laboral y os vais a casa el hecho de que no se puedan visitar a los enfermos en el hospital hace de que vosotros también seáis el nexo de unión de los que están ingresados igual de cualquier tipo de patología y sus familiares y eso yo por ejemplo con algunas familias pues he hecho videollamadas cuando me he entrado por ejemplo es que yo estaba trabajando en la planta justamente de sospechoso entonces yo ahí he estado y entonces esa gente no tenían a nadie y yo es verdad que me he metido con alguna gente y si las conocíamos acordaban del teléfono le hemos hecho videollamadas por lo menos que las criaturas supieran un poquito porque a ver te llaman las hijas preocupadas porque hablan con los médicos y bueno y la preocupación tanto de una hija como de una madre o de un padre o de un hermano todo el mundo llama y nosotros pues también intentábamos con nuestros móviles hacerle las videollamadas a la gente y bueno y para que las vieras se tranquilizara de que la gente realmente estaba bien nosotros en esa planta que yo he trabajado pues no había tampoco gran cosa era un sospechoso y bueno la gente estaba bastante bien pero claro asusta la palabra asustaba ¿cómo crees que vamos a salir de esto Eva? yo creo que saldremos bien aparte de que en esta zona ya te digo había que hacer una zona bastante yo creo que el confinamiento aquí se ha cumplido bastante bien la gente ha sido muy responsable y de hecho el otro día en la noticia hablaban muy bien de la zona de la provincia de Córdoba y del Valle de los Pedroches del confinamiento que ha tenido la gente y entonces por eso hemos dado pie a que esto no se expanda yo lo único que creo que tampoco podemos levantar la guardia hay que ser conscientes de lo que hay y debemos de ir haciendo caso a las pautas que nos vayan marcando puesto que no nos podemos relajar que esto no se sabe nadie sabe nada y entonces puede venir otro brote y podemos tener otro pico entonces mejor estar en confinamiento hasta que nos marquen y siempre haciendo caso a todo lo que nos distamine seamos responsables cada uno de lo que tenemos que hacer y bueno y que esperemos que esto pase lo antes posible porque esto sería un bien para todos y nosotros estamos deseando ya de que vuelva a empezar a rodar el balón volver a la normalidad entendemos que es muy complicado y bueno desde el Pozo Alvénse darle mucho apoyo a toda la gente que lo esté pasando mal que hay mucha gente por desgracia porque ya no solamente el COVID lo que está afectando sino también la economía a nivel del pueblo a nivel de la provincia y bueno tenemos mucho mente a la gente que tiene su negocio y que vive en ese negocio entonces desde aquí transmitirle nuestro mayor ánimo y fuerza para seguir luchando y que juntos lo vamos a conseguir entre todos esto va a salir para adelante Eva hace poco más de un mes estaba como el resto de los mortales cada día puntualmente a las 8 de la tarde en su balcón aplaudiendo dándole ánimo a los grandes héroes Pozo Blanco bomberos policía local protección civil los sanitarios y lo que son las cosas después sería unas semanas después la destinataria de ese cariño desde los balcones de Pozo Blanco Eva cuando yo no estaba todavía trabajando que empezó el confinamiento la verdad que yo cuando salí a aplaudir los primeros días se me saltaban las lágrimas porque me ponían el pellejo de esos profesionales que están ahí en primera línea de barrera y la verdad que es complicado por esto porque el que no tiene su familia su hijo tiene su gente mayor alrededor entonces a mí se me cae el arma en pedazos de pensar pero aún así sigo emocionándome ahora yo porque también estoy metida ahí y bueno es emocionante recibo un la verdad que te da fuerza para seguir batallando y luchando ¿no? esto nos ayuda mucho a toda la gente que estamos en primera línea es complicado pero nos ayuda a echar aplausos y se agradece desde aquí hay que agradecer a todo el pueblo y bueno que sigamos entre todos apoyándonos unos a otros la charla con Eva Navarro auxiliar de enfermería en el hospital Valle de los Pedroches y presidenta del Pozo Albense femenino pone el punto final nuestro tiempo dedicado al deporte en este lunes 20 de abril mañana volvemos y como todos los martes tenemos retransmisión deportiva mañana nos vamos a recordar un partidazo hace ya 10 años en Guadalajara la final del playoff de ascenso a la liga sobal frente al Rayé Guadalajara no se lo pierdan porque seguro que a los buenos aficionados al balomano le traerá buenos recuerdos aunque no se pudo conseguir el ascenso hubo también alguna que otra mano negra por ahí pero lo cierto es que disfrutamos de un fin de semana espectacular en Guadalajara digo hace ya 10 años gracias como siempre por la atención que nos prestan el miércoles volvemos puntualmente a la cita con el deporte aquí en Canal 54 la Televisión Municipal de Guadalajara de Guadalajara de Guadalajara de Guadalajara que se nos muestran se nos muestran Gracias.